¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. Que comience nuestro video. ¡Eh! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video acerca de Wild 4Z. Continuamos con los Wild Swords. Te invito a que veas los videos anteriores. Ya hay bastantes acerca de todo este mundo, de estos swords, de estos animales salvajes que a la vez son preciosos, preciosos. Los amo completamente y me encanta reconstruir las historias porque es genial también que los swords tengan historias. Y es buenísimo haber visto estos capítulos de nuevo. Me llevaron a mi infancia o me llevaron a momentos súper geniales y a volver a revivir todo esto para reconstruir cada una de las historias. En el caso de hoy voy a estar hablando de dos aves. De dos aves que te voy a estar contando. Pero antes te recuerdo que los directos ahora momentáneamente van a ser en Twitch. ¡Ay! ¡Qué feo que sonó eso! Momentáneamente van a ser en Twitch. Ahora sí, mucho mejor. Bueno, y te dejo en la caja de descripción el link y también te dejo el link a nuestro grupo de Telegram para todos los Nick News para que estemos conectados ahí. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Y mi Instagram es arrobanico.iasciancio. ¡Bien! Dicho todo esto, comenzamos. Bueno, por un lado vamos a hablar primero del Falcon Sword. El Falcon Wild Sword, porque recordemos que el Falcon Sword me vas a decir, no, pará, pero ese no es el Sword de Tommy. No, no, estamos hablando del Falcon Wild Sword. Es otra cosa. Es el tercer y último Sword del Red Wild Force Ranger. Obvio estamos hablando de Cole Evans. Es el Wild Sword más grande conocido. Fue presentado a los Rangers como un regalo de Animus que emerge de un volcán. Bueno, Cole convoca al Falcon Sword disparando al cristal Falcon con el Falcon Summoner y forma la cabeza y el torso principal para el Isis Megasword y el Pegasus Megasword. Bueno, este Wild Sword tiene un diseño particular. A mí me parece, sinceramente, que luce genial. Las alas se ven increíbles. En mi opinión personal, amo todos los diseños de Wild Force, pero este Wild Sword, chicos, uff, qué bueno que está. Su longitud era de 72 metros, su medida era de 80 metros y su peso de 900 toneladas. Señor, haga dieta. Muy bien. Bueno, y por otro lado tenemos al Soulbeard. Bueno, obvio era uno de los Swords en Power Rangers Wild Force. Se puede fusionar con otro Sword, lo que hace que aumenten su poder. Mientras se fusiona, también puede curar a los Swords. O sea, tenía propiedades curativas, re bien. Bueno, los Rangers buscan por primera vez al Soulbeard, que es obviamente alma de pájaro, alma de este ave. Cuando el Red Lion Wild Sword se sintió abrumado por el poder del Black Bird Wild Sword y el Polar Bird Wild Sword también. Bueno, el Ranger Rojo pudo encontrar el escondite del Soulbeard, pero el Amo Org lo asustó durante su pelea. Entonces el Amo Org le dice al Ranger Rojo que Soulbeard nunca se ve dos veces. Este, sin embargo, deja un regalo de despedida al Ranger Rojo. ¿Y ese regalo saben qué es, chicos? Un huevo. El huevo mismo emite un sonido que revive al arsenal congelado de los Rangers. Y después de que fueron congelados por este movimiento del Freezer Org, incluso ayudó a repeler a Gindrax, Tóxica y Retinax. Bueno, cuando finalmente eclosionó, se reveló que era algo diferente de su madre, apareciendo solamente como una cápsula, con un diseño principalmente de lo que es la cabeza. Y al fusionarse con el Wild Force Megazor fue capaz de curar al Red Lion. Sí, al Red Lion. Y también con la adición del Soulbeard, los Rangers obtuvieron una nueva cabina para cualquier Megazor con el que la usaran, ¿no? También introdujo un nuevo movimiento final llamado Soulbeard Cannon, donde una ráfaga de energía disparada desde la boca del Soulbeard viene, digamos, desde la boca de todos los Wild Swords. Y se forma entonces el Megazor con todo esto y toma lugar el Mega Rugido del Wild Force Megazor. Bueno, fue destruido junto al modo Striker con Gazor durante su batalla final con el Amo Org, que vemos en el final. Pero sinceramente se desconoce si fue revivido como los otros Wild Swords para el Ultra Roar final que hicieron para destruir al Amo Org por completo. Bueno amigos, ¿qué les pareció estas historias acerca de dos aves, de dos pájaros que dieron mucho que hablar en la serie, la verdad? Me sigue pareciendo sensacional todo esto de que Red Lion estaba como deprimido o mal porque estaba con defensas bajas, porque no podía soportar tanta energía. Entonces que venga este Sword curativo que encima lo tienen que buscar y que parecía que no lo iban a tener, pero después la madre dejó un huevo y todo fue como muy genial. No sé, amo, amo. Me encanta. Déjenlo en los comentarios. Amigos, si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico punto y a Ciencios mi Instagram me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau.